Hace unos días asistimos a la inauguración de las nuevas instalaciones que Sedauto, concesionario Volvo para la región de Murcia, tiene en la capital. Este cambio de instalaciones ha coincidido con el 25 aniversario de Sedauto y para acompañar a Raúl García, gerente y propietario, se han desplazado hasta nuestra región los responsables de la marca sueca a nivel nacional. La inauguración fue una jornada dedicada a la sostenibilidad y el futuro, ya que Sedauto ha sido concesionario ganador del primer premio a la sostenibilidad que entrega la marca. José María Galofré, consejero delegado de Volvo Cars España, dijo unas interesantes palabras sobre la filosofía de la marca. Lo que me gustaría es transmitir a todos los que estáis aquí, cómo nuestra compañía tiene unas obligaciones, una visión y una estrategia para cuidar este planeta. Raúl, yo creo que ha sido muy sincero, diciendo que aquel día limpiando las playas con Jocal Samuelson, pues cambió el corazón de una persona y a partir de ahí aplicó el cerebro para poder medir y transformar todo lo que hacemos. Porque la sostenibilidad no consiste en parar el mundo, no, consiste en no dañarlo. En No Solo Motor conversamos con Raúl García, gerente de Sedauto. ¿Cómo ha cambiado la marca y el mercado en estos 25 años? ¿Y qué nos depara el futuro? La marca en estos 25 años ha ido cambiando en sintonía con el mercado del automóvil. Ha sido un cambio que sería difícil de reconocer cuando empezamos. Evolución en la tecnología, evolución en el diseño de los coches y en este último tramo final se ha acelerado muchísimo el cambio en estos últimos años. Ahora estamos en un camino de electrificación y de sostenibilidad que va a marcar los próximos años y que será un cambio muy acelerado. Ahora mismo el respeto al medio ambiente, el calentamiento global marca toda la evolución y eso es lo que veremos con mucha rapidez en los próximos años. ¿Qué supone para Sedauto ser el primer concesionario del país en recibir el premio a la sostenibilidad de Volvo? Pues es un orgullo. En un mundo como el que vivimos, que vive problemas de contaminación, calentamiento global y una situación de cambio, la sostenibilidad es nuestro objetivo principal. Ahora mismo vender coches es importante, pero es más importante pensar en el futuro del planeta porque no creo que como sociedad tengamos un problema más grave que el de la sostenibilidad y el calentamiento global. ¿Qué planes tiene Raúl García para llevar la sostenibilidad al mundo del motor? Nosotros en el año 2019 recibimos el premio nacional de Faconauto, que es la asociación de concesionario de todas las marcas y lo recibimos porque aparte de nuestra actividad en el concesionario, en nuestros modelos y como marca, lo que también tenemos es un proyecto de concienciación. Nos dedicamos a hacer recogida de plásticos y reforestación y aprovechamos esas actividades para concienciar a todos nuestros voluntarios en la importancia de actuar como consumidores teniendo en cuenta los criterios de sostenibilidad. Eso creo que marca un poco la diferencia. Creo que hemos llegado a un muy buen nivel como marca y como concesionario y estamos orgullosos de ello, pero también estamos muy orgullosos de estas actividades que ahora entrarán dentro de una fundación que se llamará Legado Humano y en la que pensamos todavía aumentar toda nuestra actividad de concienciación y lucha en favor de la sostenibilidad. Por último, ya para finalizar, háblenos de estas nuevas instalaciones. Las instalaciones, digamos que es armonizar lo que hemos hablado de evolución como marca, evolución como empresa. Para eso necesitábamos unas instalaciones que también fueran ejemplo de sostenibilidad. Estas instalaciones se han adaptado específicamente para eso. Estamos orgullosos de decir que tenemos energía fotovoltaica, que tenemos un sistema de reciclaje del agua que nos permite reducir nuestra huella hídrica prácticamente a cero. Tenemos unos sistemas de reducción de emisiones basados en reducción de consumos de energía. Incluso tenemos hasta un pequeño bosque que es simbólico, pero que en un futuro será algo realmente práctico, para compensar toda nuestra actividad y que sea reducida a cero nuestra huella de carbono. Empezaremos también pronto nuestras actividades para redistribuir no solo nuestra huella de carbono, sino también la de nuestros clientes, haciendo actividades de reforestación que compensen nuestra huella de carbono como empresa, pero también la actividad de nuestros clientes al conducir sus coches. Esta actividad realmente es única y yo creo que a nivel nacional no se está haciendo todavía en ninguna provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!